¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Antes de nada traemos novedades, continuamos con el gameplay que estábamos reaccionando y que os va a gustar muchísimo, pero antes me gustaría hablaros de ciertas cosas que hemos comentado estos días en Twitter. Para todos aquellos que no me sigáis antes de comentar con el vídeo, por supuesto, si llegamos a mil likes en este vídeo sería brutal, significa que queréis de verdad que salga el Sparking Zero. ¿Y qué os parece si primero comentamos esto, que lo hemos comentado en... bueno, lo he añadido en Twitter y que le habéis dado bastante apoyo y bastante cariño. En Twitter me estáis apoyando muchísimo. Las misiones Zeno serán desafíos difíciles en Sparking Zero. Y aquí tenemos una captura de lo que es un menú donde abajo a la izquierda veis que pone... donde veis el ratón Challenge and Missions, ¿vale? Estos Challenge, estas misiones van a servir para que podáis ganar experiencia, para que podáis ganar Zenys, para que podáis ganar ciertas, digásemos, recompensas y así poder desbloquear personajes o lo que sea. Tenemos las misiones de Zenosama, como estáis viendo en la pantalla. Como ya os digo, si entráis en Twitter vais a ver un montón de contenido relacionado con este, lo tenéis en la descripción, relacionado con, por ejemplo, yo qué sé, una captura sobre cómo se ve Goku Ultra Instinto vs. Kefla en Dragon Ball Sparking Zero, que la verdad que luce muy bien. Luego tenemos, por ejemplo, los outfits, digásemos, de la tienda de Vegeta, de Zeta, Mejin Vegeta, Vegeta con la ropa rota, que también se puede añadir, Vegeta sin camiseta, lo mismo con Gohan adulto, lo mismo con la apariencia legendaria de Vegeta de Dragon Ball, digásemos, la batalla de los dioses. Veo que algunas skins y algunos outfits, algunas cosas, van a tener, digásemos, como rango, ¿no? Como rango. Aquí, por ejemplo, tenemos a Goku de Super, Super Saiyan, con Super Saiyan God, Super Saiyan Blue y el normal. Luego abajo tenemos el Ultra Instinto, que se puede transformar en un Ultra Instinto dominado. Todo eso lo podéis encontrar en nuestro canal de Twitter, que tenemos en la descripción, por supuesto, de este vídeo, donde estáis apoyando todo con muchos tweets, nos estáis siguiendo y estáis descubriendo todas las noticias de Dragon Ball Sparking Zero. Pero ahora nos vamos a ir a un gameplay exclusivo de Future Trunks vs. Ultimate Gohan y vamos a ver si nos da tiempo a subir el de Adult Gohan vs. Verus, que sería, vs. Bills, que sería un gameplay bastante, bastante divertido, como siempre, dando las gracias a Biscuit por esta obra de arte. Y ya queda poquito, quedan 21 días para el Sparking Zero. Tenemos allá a Goku transformado, que está un poquito, está un poquito. Vamos a bajar un poquito el volumen, porque Goku está un poquito... Vegeta, let's go strong, pero te pego un puñetazo que te reviento. Madre mía. Madre mía. Esto va a ser espectacular, ¿eh? Esto va a ser espectacular. Empieza a moverse todo, empieza a marearse todo. Vegeta, Goku, Goku, Vegeta. Quiero ver habilidades. Este mapa de la ciudad es un mapa que me gusta mucho porque puedes destrozar los edificios, gente. Puedes destrozar los edificios. Es brutal. Nos estamos enterando esta semana de un montón de cosas de Dragon Ball Sparking Zero que son realmente increíbles y vosotros las estáis apoyando. Mil likes en este vídeo merece Jun Furutani, Sparking Zero y este pedazo de gameplay que seguro que vamos a llegar, porque es la batalla colosal entre Goku y Vegeta, ¿no? Batalla colosal. Están pegando ahí contra el muro. Tener cuidado. Ojo, cuidado, ¿eh? Le va a pegar fuerte, ¿eh? Lo ha enviado a Cuenca. Uy, casi lo envié al edificio. Me encantaría que lo llevase al edificio. Me encantaría, gente, que lo llevase al edificio. Para mí sería... Madre mía, se ha cabreado, ¿eh, Vegeta? Ha desbloqueado, digásemos, como poder de ki y de fuerza. ¿Veis los bufos que tiene debajo del ki, Vegeta, en la barra de vida? Es interesante eso, ¿eh? Es interesante. Madre mía, de golpes que se atizan, ¿eh? La de golpes que se atizan. Vale. Es la batalla que siempre quiso tener Vegeta, ¿eh? Que vamos a hacer batallas de estas personalizables. No sé por qué baja al modo base. No lo entiendo por qué baja al modo base. Me gustaría saber por qué. Me gustaría saber por qué ha bajado al modo base porque tenía el combate... ¡Hola! ¡Flash! Lo ha dado, ¿eh? Lo ha destrozado. Vale, ahora viene Gohan. ¡Pues, cómo se transforma! Vegetta se transforma y se... Se enfada un poquito, ¿eh? El combo... Bueno, la habilidad de persecución también está muy bien. También está muy bien la habilidad de persecución. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela, vaya tela, vaya tela. Vegetta... Bueno, le queda poca vida a Vegetta. Ahí va Gohan. Tal vez lo derrote a Vegetta, este Gohan. Buah, que si lo derrota. Buah, que si lo derrota. Vale. Vale, ahora viene Future Tranks. Wow. Bueno, no están mal los combates, ¿eh? Viene Future Tranks. Contra... Bueno, alumno versus discípulo, ¿no? Diríamos alumno versus discípulo. Madre mía, la profundidad del campo de combate. Madre mía. La profundidad del campo de combate. Le ha quitado una barra de vida a Gohan, ¿eh? Trunks. Hay que tener en cuenta que le ha quitado una barra de vida. Hola, qué patada. Qué pedazo de patada. Vaya tela. Gote... ¡Hala, hala, hala! Están rompiendo el edificio. ¿Lo habéis visto, gente? Mira, han roto medio edificio. ¿Lo habéis visto? Ahí están, eh... Pegándose y reventándose. Les da igual. Lo mismo te pegan puñetazo que se va a comprar una bolsa de chucherías, ¿vale? Interesante. Interesante. ¿Le tiró una piedra? ¿En serio? ¿Un Garlic Gun versus una piedra? ¿Y le gana la piedra? Espectacular. Impresionante. Nunca dejará de sorprenderme este juego, ¿eh? Nunca dejará de sorprenderme. Cambio a Tranks. Uf, pues el combate... El combate promete, ¿eh, gente? Pensaba que no. Está intentando Target. No sé si no sabe que hay un botón que es de Target. Vale. Lo tenía presionado. No he dicho nada. Vale. Pelea de amigos. Pelea de amigos, ¿eh? Tenía un pelo. ¿Habéis visto cómo se orienta la cámara? No sé si habéis visto que la cámara también gira. Super Saiyan chiquito. Trunks. Impresionante. Impresionante, gente. Impresionante. Impresionante. Las piedras son... Las piedras son got, ¿eh? Uf. ¿Diría que muere? No. Las piedras son impresionantes. El boss con el joystick se va a cargar muchos mandos y muchas cosas. El boss con el joystick se va a cargar muchos mandos y muchas cosas. Time up otra vez. No consigue derrotar al equipo. Debe de ser difícil pelear aquí porque si no, no lo entiendo. Ha perdido. Ha perdido. Por primera vez nuestro compañero ha perdido. Y nada, gente. Espero que os haya gustado el gameplay. 1.000 likes sería el reto de este vídeo. Redes sociales, Twitter, lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme y en Twitter vais a poder encontrar las mejores noticias de Sparking Zero, más las que están por venir. En el lanzamiento del juego, como estáis teniendo mucho apoyo, vamos a sortear un Sparking Zero. Vamos a estar en directo, os vamos a enseñar tutoriales, os vamos a enseñar guías, os vamos a enseñar un montón de cositas de Dragon Ball Sparking Zero. Que creo que os van a gustar, os van a beneficiar y os van a ayudar en vuestro camino, en vuestra aventura, o nuestra aventura, mejor dicho, todos juntos en Dragon Ball Sparking Zero. Para todo lo demás, canal secundario oficial, lo tenéis en la descripción. Vamos a subir un vídeo de una edición de PlayStation y de la nueva filtración de Nintendo Switch 2. Correr a seguirme en el canal secundario oficial. A ver si llegamos a los 10.000. Sería espectacular llegar a los 10.000 todos juntos y enseñaros otra faceta de mi vida, como es el mundo de los videojuegos y las novedades de los videojuegos. Espectacular este gameplay, no me esperaba que fuese a perder, reaccionaremos a la última parte en el siguiente vídeo. Pero quiero esos 1.000 likes, gente, quiero esos 1.000 likes, porque Dragon Ball Sparking Zero lo merece, porque Sparking Zero merece esos 1.000 likes, porque se viene algo espectacular, que va a superar con creces a lo que hicimos en Dragon Ball Xenoverse 2. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos, nos vemos en un nuevo vídeo, Saiyans, hasta la próxima. Chao. Chau.